Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal, esto es Supernova Tarot Hoy. Tengo tu lectura Virgo, estás de cumpleaños seguramente o ya cumpliste o estás por cumplir. Te mando un enorme abrazo, que tengas las mejores de las energías para comenzar esta nueva vuelta al sol. Voy a dedicar este video a mi hija morena, que cumple 21 años, el primero de septiembre también. Super Virgo, así que esta lectura seguro va a tener algún mensaje canalizado para vos y para todos los que conecten. Vamos por eso, voy a empezar con un mensaje del universo. Tengo acá un montón de decks al costado. Gratitud para vos Virgo, agradezco cada día por todo lo que soy, lo que tengo. El universo conspira para que esa gratitud vuelva a mí con infinitas bendiciones. Virgo, sos una persona que estando evolucionada tenés mucha gratitud. Y practicás esta gratitud, obviamente. Vamos a sacar otra más. Para mi Virgo, que cumplen años. Milagro. Me abro a que ocurra un milagro en mi vida ahora mismo. Le doy la bienvenida al plan divino que tiene el universo para mí. Porque conoce lo que mi alma necesita y está lista para recibirlo. Hermosa carta, amé. Sacamos el holáculo del universo. Vamos a sacar ahora una carta de tu acalla para hoy, Virgo. Tremendos mensajes canalizados. Se notan energías muy positivas, más allá de la situación que estés atravesando. Es una energía, una corriente positiva. Cambio. El cambio es lo único continuo en esta vida. Mantente abierto y flexible a los movimientos que el universo te propone y sabes abrazarlos. Verás que podrás evolucionar en muchos sentidos. Tremendo para vos. Bueno. Tremenda carta te salió, Virgo. La carta de los cambios. Hermosa. Vamos ahora a ver tus energías con tarot, follo zen. La carta del aislamiento. Bueno, si en este momento estás atravesando también el tema de la luna, bueno, y todo lo que es Mercurio retrogrado y toda esta situación, probablemente también te tenga como ahí en stand-by. La carta de la postergación habla mucho sobre eso que querés hacer y no lo estás haciendo, lo estás postergando. Pasa el tiempo y eso crea una infelicidad en tu presente, ¿sí? No sé, otra más. Y la nueva visión, bueno, acá ya salió este arcano mayor que habla mucho sobre encontrar una nueva opción o nueva manera de ir adelante, no sé. Estás como manifestando, Virgo, ¿sí? Visualizando, estás enfocado, enfocada y manifestando. La gente está... La gente adecuada se está acercando a tu vida, ¿sí? La que te va a dar ese salto evolutivo, la que te va a brindar las herramientas para que puedas estar alineado, alineada con ese sueño, ¿no? ¿Qué es lo que querés manifestar? Y esta carta de la nueva visión, bueno, es una carta muy positiva, empezando con la del aislamiento, terminando con la nueva visión. Hablas sobre un proceso. Confía en ese proceso, Virgo, que estás atravesando. Muy positivo para todo lo nuevo que se viene para vos, seguramente. Vamos a sacar una energía con Tarot Egipcio. Voy a ver... Estos son solo arcanos mayores, así que va a ser, bueno, una energía fuerte para vos. Para lo que queda de este mes y septiembre. Bueno, el arcano mayor de la fuerza te salió. Número 11, signo Aries, presente, Sol. ¿Qué más te puedo hablar? Hay muchos simbolismos en las cartas egipcias. El arcano, la fuerza habla sobre animarse y ir para adelante con toda. Ponerle toda esa fuerza que uno tiene, que es mágica y súper realizadora de sueños. Así que, a por todo habla sobre animarse a ese nuevo rumbo o a... O sea, la decisión que querés tomar, dale para adelante porque estás totalmente alineado con el universo. Eso sí, tremendo. Vamos a sacar ahora... ¿Qué más puedo sacar? Voy a usar ahora el Deck Rider. No lo grama. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, Virgo. Vamos a meternos ya en el amor. Vamos a preguntar por tu persona especial. Acá tengo también unos oráculos. Voy a sacar Lenormand primero. Güito. Feliz cumpleaños, Virgo. A ver. Ahí está. Bueno, la carta del perro es una carta que habla de lealtad, lo que estés preguntando. Saben que las Lenormand es un oráculo donde uno tiene que hacer la pregunta, la respuesta habla sobre lealtad, compañerismo. Es una carta muy amorosa, donde hay intenciones muy puras, donde se puede proyectar y se puede construir un proyecto de pareja futuro, donde uno puede confiarse. Más lindo el perrito. Bueno, vamos ahora sí a sacar la Rider. Vamos a cortar. Vamos a usar el montón. Este. Caballero. Vamos a preguntar por tu persona especial, Virgo. A ver qué es lo que sale. Sacamos las cartas y vamos viendo. Qué nos dice el tarot. Qué mensaje te mandan tus guías. Maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles. Tremendas cartas te salieron, Virgo. Es mala cantidad. Vamos a correr a Maggie un poquito. Ponemos seguidas si entran perfectas. Tremenda lectura con estas Riders. Bueno, qué veo acá, Virgo, de todo. Para empezar acá, estás empezando una relación nueva. O la relación en la que estás, tuviste quizás un impas y ahora empezás de nuevo con todo. Esta relación que es muy nueva, se ve que fluye la comunicación. Si tuviste ese problema, ¿no? Donde hubo malos entendidos, donde la comunicación estuvo así. Bueno, ahora está todo retrógrado, así que también igual a tener pinzas con la comunicación. Pero habla mucho sobre eso, sobre transmitirse y de manera, con amor, como tiene que ser. Hablar las cosas con amor, sin decirlo desde otro lado, que sea hiriente o dañino. No, no, acá hay, mirá, ya solo mirando la primera línea, nada más, Virgo, sí. Se ve que esta persona te ve como alguien que le llamas mucho la atención, alguien muy abundante, físicamente le atraes muchísimo. Y bueno, ve que con vos puedes llegar a realizar muchos proyectos. O también ve, solo mirando la primera línea, ve que con vos está la oportunidad, ¿no? De formar una familia. Te ve a futuro, muy futuro. No hay otro futuro, digamos, ¿no? Vos sos parte de ese futuro. Bueno, siguiendo la línea de abajo, habla mucho como, acá están las dos opciones. La que dije antes, la opción de que es alguien que estás conociendo hace poco, o es alguien con el cual también son energías nuevas, ¿eh? Conocías hace poco y tuvieron un impas y, bueno, esa persona te extraña mucho. Está triste, es una cara de tristeza, ¿sí? Que, es decir, realmente ahí había sentimientos, emociones y ganas de construir algo lindo. Y como que de repente del día para, o sea, de la noche a la mañana, eso se terminó. Entonces, como que quedó eso inconcluso. Bueno, en el caso de que sea algo recíproco, Virgo, tenés una buena chance ahí porque esta persona te extraña. En el caso de que estés en pareja, bueno, está reenamorado, reenamorada. O sea, cada vez que está con vos, planazo. Y se ve que, bueno, que hay amor, eso no hay dudas, Virgo. Siguiendo para abajo, me sale el ocho de oro, celás de copas y el sol. Hermosa carta, transparente. Por eso mismo es un inicio, ¿no? Porque acá hay un inicio de amor. Si estás conociendo a alguien, se nota que enamorado, enamorada. O esto que iniciaste, te da esa sensación. O bueno, es lo que sentís y querés iniciar con alguien, ¿sí? Le vas a poner... Espera, que no, que voy a levantar. Ambos, es algo recíproco. Le van a poner todo. Mucho detalle. Muy detallista, como sos vos, Virgo. Y que te salga la carta, te salen, mirá. Los arcanos mayores que te salieron, Virgo. La templanza, los enamorados, el sol. Son energías puras de estar pensando en otra persona. Y realmente decir, le deseo que sea muy feliz y que esté bien. Y que logre concretar todos sus sueños. Y que, bueno, energías así de gratitud. Como te salió la carta del universo, Virgo. Una tremenda lectura. Amén. Vamos ahora a sacar ángeles del amor. Mucha data, Virgo, para hoy. Aprendan a conocerse mutuamente. ¿Qué te digo? Matrimonio. Esta persona te proyecta. Flip, Teo. Es que se están conociendo hace poco. O se conocen hace poco. O es algo muy nuevo. Como lo que está inconcluso. Compromiso. Para los que están solteros, solteros. Luna de miel. Se terminó. Y déjalo estar. Tremendas cartas, ángeles del amor, Virgo, para vos. Tremenda lectura. Reconectado, conectada con el universo. Se nota que estás. Me encantó. Te vuelvo a desear feliz cumpleaños. Y que se te manifiesten todos tus proyectos, anhelos del corazón, Virgo. Te mando un beso enorme. Lo vemos muy prontito con otro signo. Hasta luego. Vámonios del corazón. Te vuelvo a desear.